Bumbia Nova ¿Y cómo te va, mi amor? Dime si estás lejos sin mí Las estrellas como ya no brillan Pues no estás aquí Me cuesta aceptar amor Que ya no habrá mañana y que no llames más Adiós mis sueños y las promesas Ampliéndame atrás Ya no sale el sol Mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí Las estrellas ya no brillan Si no estás aquí ¡Jujuta! 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 ¿Y cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Pues no estás aquí, aquí, aquí Me cuesta aceptar, amor Que ya no habrá mañana que nos llames más Abres los sueños y las promesas Aunque he dado atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol, amor Quisiera detenderte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí Y a copa Y a copa ¡Gracias!